Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. Yo la he conocido, el rey de las mujeres, mi intención, lo he preferido. La María es la que nos conozca en la jagarra y la dejo y la dejo y la dejo y la dejo y María vinito a tu prima y taw mí para estar de una antes de creer para estar seguro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!